Ascensor Salou ¿Qué edificio es? Dame Sibel es uno Dame Sibel es uno A ver, se ha cambiado el LCD Voy a cambiar el LCD Está rápido Va rápido Está más rápido La Sensor Está ocupado Esto es la E-Camburo Esto ha cambiado el LCD Esto Esto es la E-Cambio Esto es la E-Cambio